Buenos días 3.753 No me había despertado de esta hora desde que estaba en el jueves No, es broma Pero casi Dios, como cuesta levantarse por la mañana Bueno, el caso es que he dormido fatal No es que me cuesta levantarme por la mañana Yo cuando sé que tengo cita en algún sitio O... O Leo tiene cita y no sé, como que me da miedo de que no va... A mí me va a despertar, si eso Como que tenemos que saber, despierto cada rata, cada rata para mirar el reloj Para ver qué hora es Dios Nos vamos acostumbrando Y nada, ya estoy haciendo el desayuno El bicho sí está durmiendo Y hoy como es el día de Leo que va madrugando para trabajar He pensado en hacerle una tortilla francesa con bacon porque sé que le gusta mucho Y se la voy a hacer hoy Para que no sea tan triste que se va a trabajar por el pibri para mi Por eso Bueno Y nada, como sabía que me iba a ajustar también a mí por la mañana Me he picado el bacon desde ayer Así que solo voy a hacer el bacon No sé si ponerle un poco de queso también Y ya está Ya está Bingo Y ya está Y ya está A la vista Y ya está Bingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias se tiene que levantar con todos los juguetes en la mano! ¿Hola? ¡Uy! Úy ¡ �h! Mantén ten dos, por favor! ¡Chi-chi! Hola Ni caso, me hace Hola Bueno, yo me he duchado Me he puesto un poco de maquillaje Porque ya sabes que por la mañana estoy Marco ahí, no se puede Vamos a bajarnos Y menos con juguetes en la mano Y mirad a mi pichucha A mi pichucha A mi pichucha guapa A mi pichucha guapa ¿Quién se ha dado un bañito ayer? ¿Quién se ha dado un bañito ayer? ¿Quién? ¿Quién, mi chica? ¿Cómo mueve la colita, mi chica? ¿Cómo mueve la colita? ¿Mueve la colita? Gordita, preciosa de mamá Ay, cosita preciosa de mamá Ya está mejor mi nena, ¿verdad? ¿Está mejor? Sí, sí O sea, tiene ganas de jugar y todo En cuanto haya abierto la puerta de Marco Como ya tiene los juguetes ahí Pues ya se ha bajado un juguetito Ay, que sí Ay, que sí Eres una mimosa Eres una mimosa Te voy a comer el culete El culete Te lo voy a comer 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 Chicas, wow Mi cosita preciosa Bueno, está mucho mejor Estoy súper contenta Lo único que come muy poquito Le daba esta mañana arroz también Con pollo Porque como no puede comer otra cosa Y al principio pensaba que solo está escogiendo la carne Y que ha dejado arroz Pero no ha dejado carne también Entonces es que O no puede comer cantidad grande O no sé Come poquito Pero come Lo importante es que come Mira dónde está el pechucho Hola ¿Qué hace usted ahí? Marco Yo soy mami al colo Ay Se arrepentió Normalmente sale la torreba Bueno Bueno Ahí son ya Diez menos cuarto Y en cuarto de hora me voy En quince minutos me Me voy de casa Tengo la casa Asquerosa Asquerosa Uy La lavadora Mi lavadora ya terminó Pero bueno Hace súper mucho frío Para sacar la ropa afuera ¿Qué pasa Marco? Oye pues la voy a atender Ya que Ha terminado Y Le tengo que ir en quince minutos ¿Qué pasa mami? ¿Qué pasa? No sabes ni tú ¿verdad? Bueno Y estamos viendo Ah mira Ahora es Mr. Bean Antes era Bugs Bunny ¿Quieres agüita? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien ¿Sí? 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 Claro que sí Pues nada Me voy a poner ya Con la lavadora Tengo que salir fuera del patio A atender Y hace un frío ¿No estás contento? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho mamá Que no puedes ahí En las escaleras? ¿Eh Marco? ¿Qué ha dicho mamá? Está súper enfadado Porque Sí Mamá te ha dicho que no Y te ha sido otra vez En las escaleras No pongas moditos ¿Ya se te pasó? Pero bueno Entonces no hay que preocuparse tanto Bueno Mírate a mi chica ¡Wow! Está jugando Muy bien Muy bien Ya hemos vuelto del veterinario Solo le han hecho una consulta hoy No le han pinchado Ni nada Porque está mejor Sigue teniendo Uy 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 Que te ha estado con la cabeza Ay La mesa esta Ven aquí Ven aquí ¿Cómo? Ven aquí Tonto Perdón Ya está Si es que mi mamá No ha quitado la mesa hoy No ha quitado mamá La mesa hoy Naná mamá Naná mamá ¿Quieres un poquito de higuita? Naná mamá Ya está Pfff Naná mamá Naná 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 Está muy Enfadado Mi chico Ay Bueno 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 y eso Que Bubu está muy bien O sea Está evoluando bien Sigue teniendo molestias en el estómago Sigue teniendo la gastritis Porque eso Es eso en realidad Porque está tomando Bubu el mismo tratamiento que estoy tomando yo El omeprazol El tramadol El metronidazol Sí La cámara no se puede ¿Te doy el trípode? Toma Toma Ya está Contento A ver Vamos a empujar la mesa Está No me gusta como está aquí Bueno Y sigue teniendo molestias Ella no hace agua en vez de caca Ahora hace caca también blandita Pero por lo menos es caca Y hace una vez al día Antes hacía como 15 veces Cada 10 minutos Y nada Que se está viendo perfectamente que está mejor la nena Y vamos a seguir con el tratamiento Una semana Y el lunes que viene tenemos revisión otra vez Para ver que tal está mi pequeña Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y nada Ya son las 11 menos cuarto No sé si se ve Hemos tardado muy poquito Además está cerca de casa Y Voy a ir arriba con el peque a planchar Porque tengo la silla para planchar así ¿Está un poquito a groñar? ¿Quién está un poquito a groñar? ¡Ay! Pues nada chicos Me voy a planchar Y creo que nada más voy a hacer de momento Porque estoy esperando a Leo hoy Que venga de trabajar Va a venir temprano Así que nos da tiempo de hacer una compra de comida Y de todo lo que hace falta en casa Porque no tengo ni solución para limpiar los baños Creo que los voy a limpiar con Cache 7 Oh chicos Si os cuento lo que me ha pasado Madre mía Ya tengo de vuelta el pichuchín Bueno Son las Una de la tarde Después de haber planchado Dios Que tonta soy ¿Cómo me ha podido pasar esto? Después de haber planchado a las once y media Me puse a bañar al niño Porque sabía que luego cuando se despierta Le tengo que dar de comer Y no voy a poder bañarle antes del pediatra Esto es de bubu gordi Y Le veía que se está frotando los ojitos Que tenía sueño Digo nada Le voy a poner a dormir después del baño El caso es que como está tan nublado fuera Y yo tengo las persianas tiradas abajo En la habitación de Marco Solo una la tenía arriba La pequeñita La que abro para que se venciera la habitación Como que estaba muy oscura la habitación Y yo puse la luz Para planchar ¿Vale? Las dos bombillas Antes de bañarle Le puse el radiador Ah Perdón Es que me estoy ahogando Le puse el radiador a Marco Para que esté calientita la habitación Cuando salga de la bañera Aunque más o menos estaba calientita Porque había planchado Entonces Con la puerta cerrada Y nada Pongo el radiador Me meto en la En el baño con el niño Le meto en la bañera Y de repente Se me va la luz Y estaba a oscuras Así en el baño Pero claro Pero estaba a punto De terminar con el niño Y dije Buah No voy a bajar Ahora a poner la luz Porque Ha saltado la ¿Cómo se llama? Buah No sé cómo se llama Pero ya os dais cuenta Pues nada Eso que si lo levantas Pues que viene la luz otra vez Porque he enchufado demasiadas cosas Y me ha salto la luz Y digo Nada Termino con el niño Porque está en la bañera ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a sacar así? ¿Tengo que bajar las escaleras? Vaya coñazo Y digo Bueno Termino con el niño Le meto en la toalla Y Cuando entraron en la habitación de niño Como que no estaba tan oscuras Porque Ya no estaba tan nublado Y dije Bueno Primero cambio al niño Lo pongo a dormir Y luego Voy y pongo la luz otra vez Total Que Visto al niño Le pongo la cuna Le pongo el radiador en uno Para que no esté muy fuerte Mientras duerme Le tiro la persiana abajo Se ha hecho Oscuro Pongo al niño Y me voy Y vengo como a la lista Aquí abajo Y pongo la luz otra vez Y yo aquí tan tranquila De repente oigo al niño llorando Digo Pero que le pasa Será que le puse a dormir No tenía sueño Pero si son las once y media Y se despertaba a las nueve Él siempre duerme a las once y media Hasta cuando se despierta Se despierta a las diez Y Yo que pasará Digo No voy a subir Que llore un poquito Se va a dormir otra vez Pero vamos Llorar Por llorar no lloraba O sea Se quejaba Y acabo como que me llamaba Y yo no No voy a subir Tiene que dormir Yo tengo hambre Tengo que comer No Tiene que dormir el niño Y nada Se ha callado el pobre Pobre niño Pobre niño Que madre loca estoy ¿Verdad mami? ¿Cómo me he podido hacerte eso? Pues os acordáis que la luz estaba puesta en la habitación del niño Pues cuando puse la luz Pues cuando puse la luz Se hizo la luz en la habitación del niño ¿Verdad? Chico se durmió con la luz puesta Con dos bombillas Pobrecito O que sí O que sí O que sí Que mamá no venía mamá Y al final me he dormido con la luz puesta Pobrecito La primera vez que duerme con luz Nunca la mamá Cosita Y bueno Se ha despertado Bastante temprano A la una Pero la entiendo perfectamente Y nada Y se puso a llorar Y yo digo Bueno pues subo Y al abrir la puerta Dije Hola ¿Qué pasa aquí? Ah y estaba la del baño también puesta Y subo y veo la del baño Y digo Me la ha dejado Me la ha dejado puesta Y cuando entro la habitación del niño Digo Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Y luego he caído Y digo No me lo puedo creer Pobre niño O sea ¿Cómo podido dormir con la luz puesta? ¿Eh mami? No me lo puedo creer Gordito Gordito ¿Vas a perdonar a mamá? Perdona mamá Sí ¿Qué te ha dejado mamá dormir con la luz puesta? Sí Madre mía Bueno Y nada Son la una y media casi Creo que me voy a esperar un poquito Hasta las dos Y le voy a dejar de comer al peque Y luego a las tres y pico Creo que es No sé si es tres y media O cuatro Vamos al pediatra Y encima está lloviendo Pero bien Está lloviendo bien Espero que paren por lo menos cinco minutitos Para que yo llegue al pediatra Porque está cerca Pero tengo que ir andando ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha enfadado mi chico? Uy, está un poquito gruñón ¿Qué pasa, pípica? ¿Qué te has levantado? ¿Y tú un poquito levantado? Ay, mi chica Pobrecita, pobrecita Como hace cuando le doy Las gotitas A las que os he dicho Que son amargas Madre mía Como que no puede con el sabor La entiendo O sea, me acuerdo Cuando me ponía a mi Leo El sprays en la garganta Y me daban ganas de vomitar No sabía como echarlo todo Por esto ¿Qué pasa, gordita? ¿Estás enfadado tú? ¿Estás enfadado otra vez? Se ha despertado Pero se ha ido por la pelota Hay una pelotita Ahí arriba, Bubu ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Una pelota? Járate lo, mami Chifre Esta es la pelota, Bubu ¿Está ahí? Mira este Este que se quiere subir al sofá Tú tienes que aprender A bajarte primero Esto es de Bubica Que Bubica Se los deja un poco tirados Por ahí No, mami No se llora Porque eso es de Bubu Venga, vamos a darle a Bubu La pelota que quiere jugar Miradle, miradle, miradle Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos, mamá La va a coger de aquí Y la va a esconder, ¿vale? Para que no tengas Que subirte al sofá Y aquí Está la pelotita de mi niña ¡Uy! ¡Sup! ¡Muy bien! Trae Trae acá ¡Muy bien! ¡Taca! ¡Muy bien, mi chica! Uy, que han encontrado Marco aquí Un cochecito ¡Un cochecito! Brum, brum Titit Titit ¿Cómo hace, mami, esto? Cuidado Que te vas a dar en la cabeza Mira Mira Titit 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 Titit, Bubu Uy Casi pongo la mano Bueno, ya para el doctor La próxima soy yo La semana que viene voy yo Bueno, la semana que viene O lo mismo voy el viernes No sé Ay, con esta tos No aguanto más Pensaba que se me iba a ir Pero veo que no Así que voy Voy a ir yo también La semana que viene ¿Vas un gusanito? ¿Te queda uno solo? Te queda este Ah Dije, mami Ah Dale, mamá Un gusanito Ah No te rías Que tengo hambre Ah Ahí Dale, mamá Un gusanito Dale ese así Deretido Ah Dije, mami Ah Pero bueno Dame un gusanito Ah No No me quieres dar un gusanito Te lo has comido todo ¿Ya está caído algo por aquí? Te los has comido todos, Marco A ver No hay más No llores Dámelo a mí Dámelo a mí Te lo has comido todo Te lo has comido todo Y no he querido darle un gusanito a ese, mamá Bravo Eso es bravo, mami Bravo A papá de Marco Todo ¿Verdad? Bravo ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Marco? Tú, pero estás muy guarro ahora mismo Venga, vamos a lavarnos rápido las manitas Y el morro Que nos vamos al pediatra Venga, mira A Bubu tampoco le has dado ningún gusanito No hay más No hay más ¿Te has comido un cacho cuenco? De verdad que no hay más Ahora a la vuelta compramos, ¿vale? Venga, a lavarse Acabo de llegar del mercado, ¿no? Y estaba pensando en qué haces de cenar Son los dos, yo y media Y tengo una pereza Y un cansancio Que no veas Y justo me estaba preguntando Una amiga ¿Qué voy a hacer de cenar hoy? Para darle ideas también Y es que enseguida pensé Nada, me lo voy a curar Curar nada O sea Voy a hacer patatas y las congeladas Porque cogió el león Hoy A él me gustan a mí no mucho Y croquetas congeladas Os quiero decir que es la primera vez Que compro croquetas congeladas Y es porque ayer comí Ayer no lunes Domingo Comí en casa de mi hermana Uy, esta borreja Es conleteja Comí en casa de mi hermana croquetas Aunque no eran estas Eran de la marca cocinera Que a mí me gustaban mucho Cuando vivía con mi hermana Antes y con mi cuñado Comía unas de esas bastantes Y estaban buenas Estaban riquísimas Que sí que es fritanga Que no hay que darle mucho Pero bueno Así que nada Me voy a poner Uy, esta no Me voy a dejar aquí Porque además Que hoy no me apetece A la vez Así que voy a freír Primero las patatas Y luego voy a freír Las croquetas En el mismo sitio Y ya está No sé Que no me apetece nada Hoy de verdad Uy, esto se puede romper A ver Pues ya está Pues eso chicos No voy a hacer nada hoy Tengo mucha, 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 mucha pereza Por cierto Me he comprado Esto de Mercadona ahora Que es desodorante Sin perfume Sin nada Porque yo tengo un problema Y no me pasa siempre Pero a veces No sé De vez en cuando me da Que me pica mucho, mucho, mucho El sobaco Y no aguanto ningún desodorante En cuanto me lo pongo Me dan unos picores Que flipo Hasta he probado los de Leo He probado de todo De rolón De stick De jabón De spy De todo No hay manera Y no Voy a probar esto Que bueno Que los que tengo ahora En su día Me valían Y me van a valer Después de que se me vaya Este picor Pero hasta que se me vaya El picor No soporto ninguno Así que Es como La piel súper seca Y pues me pica Y tengo una crema Que se llama Adventan Que me la dieron Cuando estaba embarazada Y tenía Tenía yo picores Por aquí Será porque se estiraba La piel o algo Además tengo la piel Súper seca Pero La tenía en la mesilla De noche Y me acuerdo Que la cogí Porque Había visto Que Marco Alcanza La crema Que abre el cajón Y la coge Y dije Lo voy a poner En otro sitio Pues a saber Donde lo puse A saber Donde Tengo que escribir Las cosas Porque no me acuerdo Tengo una memoria De pez Tenía pensado Antes de este vídeo Poner otro Un tanto diferente Pero Claro Es que no me da tiempo De editarlo Con estos días Lo voy a subir Después de este ¿Vale? Y es un vídeo Que contiene Varios vídeos Pequeñitos De cuando Yo y Leo Éramos jóvenes De cuando Nos hemos conocido Que Será hace 6 años O por ahí Y he encontrado Un montón De vídeos De cuando Jugábamos A los bolos Al golf Cuando jugábamos En casa Con Bubu Cuando me daban Sustos Porque a Leo Le encanta Darme sustos Por casa ¿Lo habéis visto Alguna vez? Con Bubu Al parque Muchas Muchas Son súper Graciosos De Leo Hablando Solo en la cámara Hace 6 años De Leo Haciendo Cubics Muchas Muchas Cosas Me ha entrado Una risa Cuando he vuelto A ver estos vídeos Que dije Buah Eso lo tengo que poner En Youtube Seguro que algunos Se parte de la risa Como yo Y bueno Lo haré No sé Qué título Voy a poner A ese vídeo Porque Es que no sé Es un vídeo Súper raro Pero bueno Mira Me podéis dar Me podéis dar Consejos ¿Qué título puedo poner Para esa clase de vídeo? Porque lo voy a poner Dentro de dos días O uno Venga Pues nada Me voy a poner Yo con la cena Que está ardiendo aceite No lo tires Mira, pero te voy a dar otro ¿O tú qué crees? Dios Llevan cuatro ¿Algo más? ¿Quieres pan a lo mejor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor este niño lo que quiere es pan ¿Es un poco de pan, Marco? Anda A ver lo que tarda en tirarlo ¿Te ha gustado? Mira, mira, ya empiezo otra vez con la mano Es que antes parecía cabreado ¿Está medio, medio? ¿Este cosa va a ser? Sí Aguanta, aguanta un poco Se quede dormido profundamente Yo creo que no va a dormir así En este estilo de teatro ¿Qué te hagan ese docero? No Hay que tomarle la temperatura Pues si acaso ¿Por qué no hay que irritarle en casa? Yo creo que todo es más que Tendremos que ir Es como la pierna Si le da temperatura No, 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 no Parece todo otro biberón Sí No hay putas vacunas Vamos a llevarlo a la cama Venga, vamos a llevarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!